¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres una mujer muy buena y sensible que no duerme mucho últimamente. ¿Cómo puedes colgar una foto suya? Es mi padre. ¿No recuerdas lo que te hizo? ¿Pero de qué estáis hablando? Tu ex marido ha cambiado de abogado y el nuevo ha presentado una demanda. Asegura que solo se ha escuchado a una de las partes. ¿Sabéis lo que hizo? Intentó tirarlo por la ventana. ¿Cuántos años tiene Andes? Ocho. ¿Por qué? Hemos comprobado el registro y según la ficha, Andes tiene diez años. Tiene que haber un error. ¿Cree que no sé la edad de mi hijo? ¿Alguna vez se te ha olvidado dónde has estado? Yo veo cosas que sé que no son reglas. Si no hago caso, mamá se enfadará. No te preocupes. Tu mamá es muy comprensiva. No digas nada o será peor. Solamente tú puedes salvarlo. No digas nada o será peor.